sigamos celebrando mi gente el grammy de la bichota carol g y ella misma deja este lindo mensaje para sus fans leemos dice más allá del grammy lo que en realidad disfruté fue estar allí sentada en primera fila gracias a mi trabajo mis logros mis esfuerzos mis propios méritos y a la bendición de un equipo que se ha matado conmigo creyendo en esta visión de la pausa y terminen el párrafo completo también pone la bichota y dice me enorgullece saber que este álbum haya podido impactar de forma positiva la vida de tantas personas mañana será bonito de la pausa y terminen de leer ahí muy dura la bichota resultado de muchos muchos años de trabajo lo que ella está obteniendo hoy en día esos resultados esos frutos me entienden esos árboles se sembraron años y años atrás muy merecido todo lo que está pasando en la carrera de carol g la bichota toda colombia toda latinoamérica debe de estar orgullosa de una cantante como ella así que dale me gusta deja un buen comentario y compártelo y